Temblarios de la seguridad Con la misma eficacia con que se han protegido los secretos más buscados de la humanidad Profesionales de seguridad de la información lo invitan a asesorarse sobre las recomendaciones de protección de datos, de personas y de organizaciones ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa Templarios de la seguridad en su versión número 4 Hoy es la cuarta ocasión que tenemos para encontrarnos con ustedes Aquí estoy con el amigo Roberto Landon, tratando en lo posible de darles algo más de información respecto de algunos temas de la seguridad ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Carlos? Muy bien Roberto, ¿cómo estás? Muy contento que realmente estamos avanzando en este ciclo Vamos aprendiendo, ¿no? Porque en todo caso el aprendizaje que nosotros mismos vamos haciendo Cómo se desarrolla un programa de estas características y demás Para nosotros es un aprendizaje y a veces difícil Y sí, porque nos saca de la tecnología para meternos en algo artístico Que no es muy frecuente Bueno Roberto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a estar trabajando sobre el tema de qué cosas tenemos que conocer Para tener presentes en las PCs, en los equipos informáticos que estemos usando en nuestra casa Y sobre todo equipos informáticos que también estén al alcance de los menores o adolescentes que estén conviviendo con nosotros Como vos sabés, cada vez los delitos contra los menores y adolescentes en internet son cada vez más frecuentes Muchas veces la gente no conoce realmente la magnitud de crecimiento Hablando con el responsable de la división de delitos en tecnología, la Policía Federal Me comentaba ya el año pasado que es el delito que se está duplicando año a año en porcentaje Respecto de otros delitos relacionados con tecnología Y estamos hablando ya de valores que orillan el 48% Es decir, es importante Todo lo que significa delitos de pornografía, delitos de pedofilia, delitos de engaños a menores Pensando que se van a encontrar con un amigo para jugar al fútbol Y en realidad es una persona que va a intentar abusar de ellos O involucrarlos en otro tipo de delitos como puede ser la prostitución, la venta de drogas, etc. Y todo eso realmente causa pavor Causa pavor porque es algo que tenemos que tener los ojos muy abiertos para evitar que eso suceda Parece mentira a veces que las herramientas tecnológicas que supuestamente debieran ayudarnos a mejorar nuestro estándar de vida Tengan estas contingencias que nos obligan a ser cada vez más cuidadosos Es un poco manejarnos siempre con sentido común Yo siempre cuando tengo la oportunidad de dar este tipo de conceptos en cursos y en charlas Yo siempre digo que si nos manejamos con sentido común De acuerdo a cómo protegemos nuestras cosas físicas y materiales A cómo protegemos nuestra información digital y nuestros datos No vamos a tener mayores problemas Es decir, no vamos a estar al 100% protegidos porque no existe la seguridad completa Pero sí vamos a tener un porcentaje muy alto de cobertura Como por lo tanto poder minimizar los riesgos que vamos a estar sufriendo De todas maneras pareciera como que toda la temática de la seguridad informática La comenzamos hoy pero nos va a llevar un buen tiempo poder desarrollarla Como supuestamente vos lo sueles hacer Y también otra de las cosas que vamos a estar aprovechando para tocar en el programa de hoy Es aprovechar la visita que hizo el dueño de una de las empresas de software antivirus Y de contracódigo malicioso más importante del mercado Que tuvo la oportunidad de pasar nuevamente por Buenos Aires La segunda vez que viene por Buenos Aires el dueño de esta compañía Muy bien, pero esto lo haremos en todo caso en el primer bloque Sí, vamos a hablar primero del tema de seguridad informática en el primer bloque Y en el segundo bloque vamos a hablar de la visita de Eugene Kaspersky Bueno, entonces vamos a ir a unos auspicios Y con gusto estaremos con ustedes inmediatamente Temblarios de la seguridad Con la misma eficacia con que se han protegido los secretos más buscados de la humanidad Profesionales de seguridad de la información lo invitan A asesorarse sobre las recomendaciones de protección de datos De personas y de organizaciones Tenemos un mail donde nos puede enviar mensajes y consultas Templariosdelaseguridad.com Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Instituto de Investigaciones en Seguridad en TICS De Fundesco, 10 informáticas en sus 25 años de trayectoria CXO Community Bien amigos, y aquí estamos entonces en pleno programa Roberto Vamos a empezar a desarrollar estos temas Muchas veces se pregunta tanto a la gente en la casa Como muchas veces también a los responsables de informática de las empresas O a las personas que le dan el rol o la responsabilidad de seguridad de la información ¿Qué es todo lo que tienen que hacer como para por lo menos empezar a colocar Barreras de entrada a las intrusiones o los intentos de intrusiones que desde afuera pueden hacer? Durante mucho tiempo se pensó que la única solución que había Sobre todo para los que son usuarios residenciales Era tener un antivirus, nada más Y hoy está demostrado que el antivirus es simplemente como si fuera una curita En el caso de un accidente, va a servir para una determinada cosa Pero no nos va a dar toda la protección Hoy necesitamos tener muchas más herramientas Y si vamos a definir lo que sería una columna vertebral Que sí o sí tiene que estar en cada PC domiciliaria Tenemos que tener una solución que tenga Firewall personal También denominado en la jerga española como cortafuegos Y un sistema de prevención de intrusos ¿Qué nos va a permitir o facilitar el firewall personal? Impedir que desde fuera del equipo, desde internet Cualquier persona pueda llegar a ingresar al equipo que estamos usando nosotros Vale la pena una anécdota que me pasó cuando empezaba a hacer las pruebas De este tipo de soluciones Había instalado un firewall personal en una PC domiciliaria Conectada a un proveedor de internet De cualquiera que dan en este momento servicios en el mercado Y lo dejé funcionando durante 7 días A los 7 días, cuando voy a ver los registros Lo que se llaman los archivos de log de ese firewall personal Me llevo la asombrosa sorpresa De que había tenido 70.000 intentos de intrusión En solamente 7 días Y era una PC domiciliaria No la tenía en una empresa Ni siquiera identificada con el dominio comercial de alguna compañía No Entonces, esos mismos intentos de intrusión Suceden en todas las PCs residenciales Y mucho más en los equipos y en las redes informáticas de las empresas Entonces, esto nos demuestra que No es que nos van a querer entrar a nuestro equipo Porque saben quiénes son Sino que en realidad hay granjas de servidores Hay mafia organizada Haciendo este tipo de barrios, de escaneos A ver a dónde pueden llegar a entrar Que cuando detectan dónde pueden entrar Recién ahí se fijan qué información es la que pueden llegar a tomar dentro de ese equipo Y no saben si están entrando al servidor central de cuentas corrientes De un banco de primera línea O si están entrando en la PC De el dueño del kiosco de diarios de la esquina de casa Sumado a estas soluciones El tema de la solución de prevención de intrusos Es una función que lo que realiza o lo que nos permite Es que cualquier aplicación que se ingrese al equipo Cuando va a empezar a ejecutar Si se identifica que se comporta como un código malicioso Automáticamente lo bloquea Por ejemplo, empresas que han tenido contaminación con un tipo de ataque que se llama Conficker Mal llamado virus o gusán En realidad es un ataque diseñado específicamente para la plataforma Microsoft Que no ha sido actualizada con parches de seguridad Que fueron liberados en octubre del año 2008 Las empresas que solamente tenían firewalls Fueron contaminadas Cuando obviamente encontraron equipos sin esas actualizaciones Las empresas que tenían además de firewalls Sistema de prevención de intrusos El sistema de prevención de intrusos O su sigla en inglés IPS O Intrusion Prevention System Fue lo que les salvó la vida Y bloqueó cuando ese tipo de ataque Iba a tratar de empezar a contaminar equipos en esas redes Las soluciones de antivirus y antispywares Son mucho más conocidas y más cercanas a la gente Porque lo ven cuando reciben correos electrónicos Pero también lo tienen que estar viendo cuando están accediendo a sitios de internet Y que posiblemente sean sitios que ya están contaminados Varias veces decimos que los sitios de ocio, de entretenimiento y de vicios Son los candidatos número uno a estar contaminados Porque la gente cuando accede a esos contenidos Es como que deja de lado la atención Para ver qué tipo de ventanas o pop-ups se le están abriendo O qué tipo de acciones le está pidiendo el portal al cual están accediendo Y ahí es donde se aprovecha para que se bajen programas en forma oculta Y empiezan las contaminaciones ¿Y qué se debería hacer para... Digamos, ya ahora me entraste a preocupar a mí De las cosas que hago yo en casa? Mira, hoy existen en todas las marcas O en casi todas las marcas de los productos, prácticamente todas Existen lo que se llaman unas suites o conjuntos de funciones Que se llaman Internet Security Eso lo encontrás en prácticamente todas las marcas de mercado Y la ventaja es que te trae en forma integral Las funciones de antivirus, anti-spyware, firewall personal, sistema de prevención de intrusos Filtro de contenidos y además solución anti-spam Y cuando hablamos de la solución de filtro de contenidos Es donde empezamos a relacionar la importancia de proteger A dónde acceden o cuáles son los centros de información A los cuales acceden nuestros menores y adolescentes Vos sabés que todos los sitios de Internet O casi todos los sitios están categorizados Y esas categorías indican si es de medios periodísticos De revistas, de entretenimiento, de arte, de películas, de cine Y también de sexo, de pornografía, de pedofilia, de juegos, etc. De prostitución Y yo puedo, a través de esas soluciones de filtro de contenido Fijar cuáles son las categorías que no quiero Que mis hijos o los menores que estén usando mis computadoras en casa Puedan llegar a acceder cuando navegan por Internet Entonces el mismo navegador Valiéndose de lo que yo le fijo en el control de contenidos No va a permitir que se abran esos portales Y yo por lo menos tengo la tranquilidad, entre comillas ¿Son muy costosos esos sistemas? No, son soluciones realmente Estás hablando de soluciones que están en el orden de 60 dólares, 50 dólares Realmente el nivel de protección que dan al costo que tienen es irrisorio Nosotros hasta, digamos, podríamos recomendar algunos llegando al caso Sí O algunos, por lo menos, para conocerlos Hoy soluciones de lo que se llama esta suite de seguridad Las tenés en las marcas Kaspersky, ESET, McAfee, Symantec, Panda, ABG Es decir, hoy existe una diversidad de marcas Existe una diversidad que uno puede ir y averiguar Sí, uno puede, inclusive, en muchos casos hasta tener la posibilidad de bajarte una licencia de prueba De un free software Por 30 días Entonces tenés la posibilidad de ver si te sentís cómodo con el manejo de la herramienta Y si te satisface como es el comportamiento, ¿no? Bueno Yo no sé si tenés algo más Porque me parece que esto da para un rato más largo Sí, esto obviamente es muy compactado, muy reducido Como para que, si por ejemplo, Doña Rosa tiene que saber qué pongo en la PC de mi nene En el dormitorio donde la está usando o en mi casa Sepa que puede ir a algún lugar, comprar estas suites integradas de funciones Y cuando la instala, el equipo le queda blindado Entonces, por lo menos, tiene la posibilidad de estar un poco más tranquila Para dejar que sus menores y adolescentes que... Excelente, Roberto Bueno, vamos a la pausa Y seguramente con este tema seguiremos próximamente Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad Acompañan a Templarios de la Seguridad Las siguientes organizaciones Fundesco Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Instituto de Investigaciones en Seguridad En TICS De Fundesco Profesional en Ciencias Informáticas En sus 25 años de trayectoria CXO Community Y estamos en el segundo bloque de Templarios de la Seguridad El programa de seguridad que suponemos reúne a la familia argentina Esperemos, esperemos que así sea Esperemos que así sea, Roberto Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este segundo bloque? Bueno ¿Vos has tomado alguna grabación, verdad? Sí, en este bloque vamos a aprovechar que tuvimos la visita de... Nosotros siempre decimos ¿Alguna vez lo conociste a José McAfee? ¿Alguna vez lo conociste a Albertito No32? No Pero sí tuvimos la oportunidad de tener un trato personalizado con Eugene Kaspersky O Eugenio Kaspersky Amores, José Kaspersky ya está Que es el CEO y dueño de la empresa de... Que digamos es una de las principales empresas en venta de soluciones anti-malware que hay en el mercado A nivel internacional Tuvimos la suerte de contar por segunda vez con la visita de Eugene en Argentina, en Buenos Aires Que fue el día 19 de abril Y estuvo 19 y 20 Y ya el 20 al mediodía retornó para sus propias obligaciones Pero vamos a la nota entonces Sí, antes quería hacerte algunos comentarios Porque vamos a ver unos datos estadísticos que estuvieron mostrando al principio de esta sesión Donde realmente es muy... es abrumadora de alguna forma Porque uno a veces piensa Bueno, pero qué tipo de relación tengo yo con la tecnología Y por lo tanto qué niveles de riesgo puedo tener por estar manipulando ese tipo de tecnología Y lo que muestra la gente de Kaspersky Y como introducción a la conferencia que dio Eugene o Eugenio Realmente hace dudar de la cantidad y parafernalia de equipamientos y de tecnología Que uno diariamente está tomando contacto No es solamente la PC que utiliza en su oficina o en su casa No es solamente el teléfono celular Sino que están todo lo que corresponde a cualquier actividad que tengamos que hacer vía internet Todo lo que hay que hacer, por ejemplo, con la AFIP Con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Que se tiene que hacer por internet Y eso nos obliga a estar leyendo también con tecnología Todo lo que significa los GPS Que hoy los vemos, digamos, en muchísimos vehículos Accediendo la gente a mapas Que antes tenía que estar consultando mapas sin pesos Bueno, eso también es tecnología Todo lo que es en la parte de informática médica mucho mayor Aparatos de medición, de control, de diagnóstico Está basado todo en tecnología Y él llegó a decir en un momento que un promedio Digamos, el americano promedio Cuando empieza a ver que además de todo ese tipo de tecnología También hoy existen electrodomésticos inteligentes Que hasta te miden cuál es el nivel de consumo de insumos Y te arman la lista de compra para que vayas al supermercado directamente La computadora del auto Que también te mide el consumo de combustible Digamos, las velocidades de recorrido, etc. Realmente llegan en algunos casos a redondear un número De cerca de 254 dispositivos de tecnología Con los cuales una persona tiene que estar lidiando Y eso lo que demuestra es que hoy toda la información está online Todo lo que queremos buscar Ya sea a nivel de entretenimientos, a nivel de estudio A nivel de voto electrónico Los países que ya lo tienen Y esperemos que nosotros lo empecemos a tener en forma masiva Mucho más rápidamente Pero ya todo está volcado sobre necesidades de hacer acciones Sobre plataformas tecnológicas Datos que mencionó Se mencionaron, digamos Porque no solamente estuvo Eugene Kasperky en esta charla Que el día lunes fue para lo que fue la red de canales La red de partners de Kasperky Y el día martes 20 de abril fue para la prensa Estuvieron comentando Números que realmente son asombrosos Por ejemplo Datos respecto de las redes de equipos zombies También llamados botnets Utilizados en dos tipos de ataques muy famosos y conocidos por la gente Que es el caso El ataque de Kido Más conocido como Conficker Que fue compuesta por una red de botnets de 10 millones de equipos Y el ataque de Mariposa Que también hace poco También tuvo un comentario por parte de la prensa Con una red de 13 millones de equipos Realmente son números que uno dice ¿Cómo se pueden capturar tantos equipos a nivel mundial? Y fundamentalmente es porque se valen de las negligencias Y, digamos, del desconocimiento de la gente En el uso de tecnología Otro de los puntos que estuvo mencionando es ¿Cuáles son los países que tienen mayor ranking En el ranking de generadores de spam? Y el caso de China es el primer país Y el segundo país es Brasil Y cuando habló de los datos de Brasil Nos dijo que el total de mails de spam Que se emiten desde Brasil Es de 7,7 trillones de correos de spam Así que es un número para Realmente para pensarlo También estuvo comentando acerca de Qué es lo que tendría que hacerse Para poder, de alguna forma Empezar a tener algún nivel de protección mayor Habló del tema de poder tener en algún momento Una especie de Interpol o Policía Internacional De sistemas, ¿no? O sea, de Internet fundamentalmente Fijó también el tema de sistemas operativos seguros Porque hoy muchas de las vulnerabilidades que se explotan Es porque los sistemas operativos todavía siguen teniendo Algunos bugs, algunos agujeros de seguridad Habló también del concepto de redes seguras Y también el tema de algunos cambios Que se están empezando a ver a nivel de hardware Para poder identificar físicamente los dispositivos Durante mucho tiempo se pensaba que era la dirección de la placa de red Lo que se conoce como MacAdress Y hoy ya se sabe que se puede llegar a Hackear ese tipo de información Pero más importante es Bueno, ver los datos estadísticos Que justamente presentó la empresa Y después ver el reportaje Que le hemos hecho a Eugene Kaspersky Bueno, estamos aquí con Eugene Kaspersky El owner de las grandes compañías de anti-malware Gracias, Eugene, por esta posibilidad de nos dar su opinión La pregunta es ¿Qué piensas de la seguridad de seguridad Que encontramos en Argentina y en el resto de Latinoamérica Comparando de países europeos o Norte de América? ¿Qué piensas de la seguridad de seguridad? Claro, todavía hay un poco de seguridad Y todavía hay muchos usuarios de Internet Y organizaciones, pequeños negocios Y incluso medios negocios Que no prestan mucho atención a estos problemas de seguridad Pero lo que veo es que se está mejor y mejor Y mejor Recuerdo que en el pasado, 15 años Muchos usuarios de Internet Estaban seguro que pueden vivir sin antivirus Ahora no más Muchos de personas Todos saben Que tienen que tener un sistema antivirus instalado Así que ahora es un poco diferente Ahora, muchos de los países de Latinoamérica Piensan que pueden vivir sin antivirus Así que es un gran paso Y al mismo tiempo Comparar la seguridad de los latinoamericanos y argentinos Con los europeos Es bastante difícil Porque son diferentes Y incluso había una investigación sobre esta seguridad Y ellos decían que Latinoamericanos Están mucho más conscientes de los problemas de seguridad Que los europeos Pero creo que simplemente porque Cuando un europeo le preguntan Esa la pregunta Esa la respuesta De tal manera 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 El cerebro se ha cambiado al mismo tiempo. Gracias, Eugene. En el nombre de Templarios de la Seguridad, que es el nombre del programa, Security Templars, quiero agradecerte a tu comando. Bienvenido. De nada. Gracias. Amigos, sean bienvenidos a la cuarta entrega de TreadFost en español. Yo soy Nadia Molina y como cada semana le traigo la información más relevante en materia de seguridad informática. Microsoft recomienda Cambia Internet Explorer 8 de inmediato. Microsoft ha publicado un comunicado urgente en el que recomienda que todos los usuarios actualicen su explorador a Internet Explorer 8 que puede ser descargado de manera gratuita desde su página. Como informamos en TreadFost en español, el pasado viernes Microsoft reconoció la presencia en Internet de intentos incipientes de robo de información y toma de control de computadoras dirigidos principalmente a empresas. Sin embargo, la empresa asegura que no se tienen hasta el momento reportes de ningún incidente de este tipo en Latinoamérica, que los ataques siguen enfocados en un número limitado de empresas y que solo atacan Internet Explorer 6. Los clientes que usan Internet Explorer 8 estarán mejor protegidos por dichos ataques debido a las protecciones de seguridad mejoradas integradas en este navegador, dice el comunicado. Facebook es susceptible a ciertos tipos de ataques que podrían permitir el secuestro de una cuenta mientras interactúa con otro sitio web, advirtió un investigador de seguridad de la firma Nitesh Tanjani. También dijo que una falla en Facebook es el permiso ideal que se le otorga a las aplicaciones diseñadas por terceros para acceder a los datos del perfil de usuarios sin la aprobación expresa de ellos. El malware Aurora Los investigadores de seguridad continúan su labor de ahondar en los detalles del código malicioso utilizado en los ataques contra Google, Adobe y otras grandes empresas. Encontraron un complejo paquete de programas que utilizan protocolos personalizados y sofisticadas técnicas de infección. Los ataques a los que se les ha denominado Aurora fueron expresamente diseñados para recuperar archivos importantes de máquinas comprometidas. El análisis de las diferentes piezas de malware utilizadas demuestra que el software era muy adecuado para la tarea. En una entrada en su blog, Guilherme Venere de McAfee presentó un análisis detallado de las aplicaciones usadas y menciona que existen una serie de piezas de malware relacionadas entre sí, cada una sirviendo a un propósito específico. Como siempre, la mejor recomendación para que usted esté protegido es actualizar. Búsquedas sobre el terremoto en Haití llevan a sitios que distribuyen Scareware. Más que un problema de seguridad, este problema es una falta de sentido común y un grave atentado a la humanidad. El laboratorio de seguridad de WebSense descubrió que algunas búsquedas relacionadas con el reciente y muy desafortunado terremoto en Haití conducen a la descarga de programas antivirus falsos. Personas en todo el mundo realizan búsquedas con el fin de estar enterados de las noticias más recientes de este desastre, saber de qué manera ayudar, ver la magnitud de la calamidad a través de fotos, notas y conocer la opinión de figuras públicas o políticas. Lamentablemente, los Crackers utilizan cualquier crisis y eventos como este para difundir sus códigos maliciosos. Google indaga si el ciberataque que padeció en mitad de diciembre y que afectó a una treintena de empresas fue posible gracias a la intervención de sus propios empleados de la oficina de Pekín. Aunque esta no es la única causa, fue después de estos ataques cuando la empresa anunció que podría retirar sus operaciones de aquel país. Google solo admite que está abierta una investigación sobre este asunto. Son los medios chinos quienes afirman que algunos empleados de Google en Pekín han sido privados del acceso a la red corporativa interna desde el pasado 13 de enero y otros han sido trasladados a diferentes oficinas de la empresa en el Pacífico. Expertos en seguridad afirman que el ataque se hizo empleando una mutación del virus troiano Hydrax que permite la intromisión de las máquinas y su control remoto. A nombre de todo el equipo que hace posible TreadPost en español, reciba un cordial saludo. Nosotros seguiremos informándoles semana a semana de lo que pasa en materia de seguridad informática. Nos escuchamos la próxima. Mientras tanto, no confíe ni en su propia sombra. Y bueno, mis amigos, bueno, Roberto, creo que ha sido muy interesante esa nota y estamos ya lamentablemente en la fase final del programa. Es realmente envidiable la claridad de ideas que tiene, bueno, obviamente, uno entiende por qué llegó a donde está, ¿no? Es una de las empresas que más está creciendo año a año en el mercado de seguridad informática. Seguramente, seguramente. Creo que lo único que nos queda hablar, porque seguramente de estos temas recursivamente iremos hablando en sucesivos programas, ¿verdad? Sí, sí. La idea es que, bueno, así como estuvo participando gente de Kaspersky, también tengamos participantes de otras empresas para que también puedan... A otros empresarios. Recordemos entonces a los amigos de que a partir del 7, seguramente cuando este programa se ha emitido ya ha iniciado, pero el 7 de mayo, en Avenida de Mayo 866, que es la Universidad del KS, estamos lanzando el programa de certificación de dirección de seguridad de la información, un programa que conduce Roberto y que tiene un staff muy importante de amigos de la seguridad que has convocado y que me parece que es lo suficientemente atractivo como para que el público, que esté en Buenos Aires, que esté en la capital, pueda acercarse y verlo. Así que aquellos que estuvieran todavía interesados, porque esto continúa, estos son módulos sucesivos que van arrancando prácticamente semanalmente, deben mandarle un mail a eroisen, como dice el epígrafo, arroba ks.edu.ar. Estimado Roberto. Esperemos que se forme más gente, más profesionales en el tema de seguridad informática, que hace falta justamente para poder asesorar al mercado. Muy bien, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos vemos el próximo jueves. No, el próximo miércoles. El próximo miércoles. Miércoles fue, hoy es miércoles. Bueno, amigos, muchas gracias y estaremos seguramente en la próxima semana. Hasta luego. Templario de la seguridad.